El día de hoy vamos a confeccionar un diseño precioso, se trata de un vestido en color amarillo con encajes para las consentidas de la casa Este diseño está confeccionado para niñas de 12 a 18 meses Al final del video están los patrones Vamos a realizar costura por hombros, encarando partes principales Ya hemos realizado la costura por hombros, ya tenemos la tela previamente cortada, por supuesto guiándonos del patrón que al final lo vamos a observar con detalles Acá tenemos primeramente esta costura, vamos a colocar juntas la costura de hombros, vamos a ubicar la parte trasera para realizar un corte, una pequeña abertura en esta parte Justo al centro esta abertura va a ser de 6 centímetros aproximadamente Luego de realizar ese corte, en la parte trasera de 6 centímetros vamos a darle forma de gota Vamos a redondear un poco con la tijera de esta manera, de forma curva, lo vamos a ir realizando Vamos a tener esta forma, fíjense Y le vamos a colocar un refuerzo Para el refuerzo vamos a cortar una franja de tela, de la misma tela, al sesgo Es decir, de forma inclinada, para que pueda acceder a la curva del corte que acabamos de realizar Esta franja mide 2.5 centímetros de ancho La cual nos va a funcionar de refuerzo Vamos a colocarla desde la parte principal con costura recta Para luego abrazar el orillo Doblando un centímetro hacia adentro y volvemos a pasar costura recta Ya hemos realizado la costura Acá la tenemos, fíjense en forma de gota, muy bonito Vamos a utilizar esta tela, es una tela muy ligera, es un poco stretch También podemos utilizar tela rígida para realizar este proyecto Muy bien, hemos abrazado este orillo tipo refuerzo Así El paso siguiente es continuar colocando este refuerzo por todo el contorno del cuello Y lo vamos a hacer del mismo modo Vamos a dejar aproximadamente un centímetro Y a partir de allí vamos a realizar la costura por todo el contorno desde la parte principal Luego de realizar esa primera costura Cortamos dejando también un centímetro de este lado Abrazamos el orillo, el contorno del cuello para luego doblar un centímetro en la parte interna Y pasar costura recta Vamos a realizar esa costura Muy bien, lista la costura Fíjense que bonito queda Por todo el contorno realizamos el refuerzo Recuerden que este vestido lo pueden realizar con cualquier tipo de color estampado Quedará muy bonito este diseño Ahora vamos a trabajar con las mangas También tenemos previamente cortada guiándonos del patrón Tenemos dos, una para cada lado Y antes de colocarla en la parte de la sisa Vamos a hacer lo siguiente Vamos a realizar una puntada alta por acá Por esta curva Para realizar unos ruches al alar el hilo Vamos a realizar esa costura Hemos realizado la puntada alta Alamos el hilo y obtenemos estos ruches Para obtener unas mangas tipo princesa Así, un poco abombada Esta es la parte principal La colocamos de cara acá Y desde la parte baja de la sisa Vamos a ir realizando costura recta por todo el contorno Hasta llegar acá Del otro lado también Costura recta y overlock Muy bien Lista la costura Fíjense, ya ubicamos las mangas Donde corresponde Con costura recta y overlock Nos quedan unos ruches preciosos Que nos va a permitir que nos quede un poco abombada Tipo princesa Esta es la parte delantera En la cual le vamos a colocar un detalle Para ello Tenemos acá una franja de la misma tela Por supuesto También la cortamos al sesgo Para que se da a la curva Vamos a colocarle A esta franja que hemos cortado Mide 5 centímetros de ancho Y de largo mide 1 metro O 100 centímetros Vamos a colocarle un encaje Por acá tenemos un encaje grueso Muy bonito Color blanco Y lo vamos a ubicar de esta manera Vamos a encarar partes principales Tanto del encaje Como de la franja Para colocarlo así Partes principales juntas Y vamos a realizar una costura recta Por toda la parte superior Para luego doblar Así Y realizar un pespunte Para que nos quede en la orilla Este encaje Vamos a realizar esa costura Muy bien Lista la costura Acá lo tenemos Realizamos la primera costura Luego volteamos Realizamos un pespunte Y en la parte superior Realizamos una costura alta Esta costura alta Nos permitió alar el hilo Y obtener estos preciosos ruches Nos queda así Arruchadito Para colocarlo En el pecho Pero antes Le vamos a colocar Otro encaje Vamos a utilizar Un encaje un poco más fino Acá lo tenemos Fíjense que bonito Vamos a colocarlo En la parte del ruche Así Con costura recta Por todo el contorno Lista la costura Ya colocamos el encaje pequeño Y vamos a ubicarlo En el pecho De la parte delantera Del vestido Acá está Sobre la costura De los ruches Colocamos este lindo encaje Realizamos overlock En los extremos Fíjense Vamos a cortar Este hilo sobrante Y para fijarlo Lo vamos a hacer De esta manera Vamos a doblar Un centímetro Y a partir de allí Lo vamos a colocar Justo en la mitad De costura de hombros Vamos a colocarlo Por todo el contorno Podemos colocar alfileres Podemos realizar Una puntada Con hilo y aguja Para luego Realizar costura recta Y colocar este precioso Detalle En la pechera Así Tipo B Y lista la costura Acá lo tenemos Nos quedó un poco circular Fíjense Que bonito Podemos colocarlo Tipo B O tipo circular Realizamos un remate Y a partir de allí Realizamos costura recta Por todo el contorno Para colocar este hermoso Detalle Fíjense como queda En la parte interna Muy bonito Ahora Vamos a realizar La costura De un encaje También fino Que lo vamos a colocar En las mangas Acá lo tenemos Es el mismo diseño En modelo de encaje Que colocamos En la pechera Vamos a subir Dos centímetros Y a partir de allí Vamos a colocar Este encaje En las mangas Del otro lado También Vamos a realizar Costura doble Para fijarlo Y overlock En el ruedo De las mangas Lista la costura Acá está Ubicamos el encaje Subiendo dos centímetros En ambas mangas También realizamos Overlock En el orillo De las mangas El paso siguiente Es colocar la falda Por acá la tenemos Recuerden que las medidas Vamos a ubicarlas En el patrón Al final del video Podrán visualizarlas Tenemos la falda Vamos a colocarla Acá así Realizando costura recta También del otro lado Vamos a encarar Estas partes principales Y fijamos Esta falda Con costura recta Y overlock Por supuesto Muy bien Lista la costura recta Acompañada de overlock De la falda Acá está Ahora sí Vamos a cerrar Laterales Para ello Vamos a encarar Estas partes principales Colocando juntitas Las costuras Realizamos costura recta Y overlock En ambos laterales Y realizaremos Y realizaremos Y realizaremos overlock En el ruedo Lista la costura Realizamos costura recta Acompañado de overlock También realizamos overlock Por todo el contorno Del ruedo Volteamos Hacia la parte principal Fíjense Que lindura Que bonito Ahora vamos a colocar En el ruedo Un encaje El mismo encaje Que hemos colocado acá Vamos a colocarlo Por todo el contorno Del ruedo Para ubicarlo Vamos a colocarlo Desde la costura Del lateral Así Al igual El mismo procedimiento Que realizamos En la parte superior Encaramos partes principales Con una primera costura Recta Realizamos unos pequeños Plices Así Por todo el contorno Del ancho De nuestra preferencia Para que nos alcance Por todo el ruedo Luego de realizar Esa primera costura Unimos los extremos Hemos realizado La costura Acá está El sobrante De encaje Realizamos costura recta Por acá Fijamos Y cortamos El sobrante Luego de cortar El sobrante Acá tenemos La costura Del encaje Realizamos estos Pequeños plices Con la misma distancia Por todo el contorno Ahora Esta pestañita Que nos queda Vamos a doblarla Hacia adentro Esta Que nos queda Del over Lo doblamos Hacia adentro Y vamos a pasar Una costura recta Por todo el contorno Para fijar Este encaje Con pespunte Muy bien Ahora Ahora vamos a ubicar Un elástico Esta elástica Mide un centímetro De ancho Y de largo Tiene 19 centímetros Vamos a ubicar Dos Las cuales Vamos a colocar En las mangas Lo vamos a hacer De esta manera Por todo el orillo Lo vamos a colocar Desde acá Vamos a ir estirando Pasando costura Por todo el contorno Fijándola Hasta llegar acá Luego de realizar Esta primera costura Vamos a abrazarla Y realizamos Costura recta Sin pisar la elástica Por todo el contorno Vamos a realizar En ambas mangas Hemos realizado La costura Fijamos este elástico En las mangas También podemos Realizar el doblez Y luego introducirla Elástica Para obtener Estos lindos ruches Y que pueda ajustar La manga Tipo princesa Acá tenemos Este precioso vestido Ahora le vamos a colocar Un detalle adicional Que nos falta Por acá En la parte trasera Un ojal Y un botón Para el ojal Vamos a utilizar Un elástico fino Acá lo tenemos Es el más finito Mide Bueno hay otro más fino Que es el hilo elástico Este mide 0,5 centímetros Vamos a cortar Una pequeña franja Doblamos justo a la mitad Para obtener Este ojal Vamos a introducirlo Por este oficio Que nos queda aquí Vamos a ayudarnos Con la tijera Vamos a realizar Unas puntadas Con hilo y aguja Por acá Para fijar Este ojal Del otro lado Vamos a colocar Un botón Del tamaño Color Y forma De nuestra preferencia Vamos a colocarlo De este lado Y de esta manera Ubicamos botón Y ojal Para ajustar En la parte trasera En la parte Luego de realizar Esa costura En la parte Media De la cintura Le vamos a colocar Un elástico Vamos a utilizar Este mismo elástico Finito Ya les voy a indicar Cuanto vamos a utilizar Para colocarlo Acá En la parte Del centro Para que le dé más forma A este precioso vestido Muy bien La cantidad Que vamos a utilizar Es de 47 centímetros De largo Vamos a tomar Las puntas Y vamos a unirlas Con un amarre Simple Así Utilizamos este amarre Nos aseguramos Que quede bien seguro Así Apretamos bien Que no se suelte Y vamos a ubicarlo En esa pestañita Que nos queda Cortamos este sobrante De elástica Muy bien Vamos a colocarlo Por acá Para realizar costura Por todo el borde Todo el contorno Podemos realizar Costura recta O zigzag Vamos a realizar Esa costura Lista la costura Acá la tenemos Colocamos El botón Y el ojal En la parte trasera Fíjense Para ajustarlo Este precioso vestido También le colocamos En la parte media El elástico Para que nos quede De esta manera Para que ajuste El botón Es elástico Para que tenga Un ajuste Mejor dicho El ojal Es elástico Para que nos quede Un ajuste Muy cómodo Muy bonito En la parte del centro También le ubicamos Este elástico Fíjense Para que ajuste Vamos a obtener Un ajuste suave Con este elástico Fino Para obtener Este precioso vestido Para niñas De 12 a 18 meses Vamos a guiarnos Del patrón Que a continuación Vamos a observar Acá lo tenemos Para realizar Este precioso diseño Vamos a obtener Las medidas Con este patrón Vamos a guiarnos Primeramente Ubicamos un pliego De papel Y vamos a trazar Los márgenes Línea vertical Y línea horizontal Colocamos nuestro punto De partida por acá Y desde este punto Vamos a medir 16 centímetros Y colocamos Un puntito por acá Luego vamos a bajar Un centímetro Colocamos un punto Y trazamos línea recta Luego de este punto Hacia afuera Medimos 5 centímetros Colocamos un punto De este punto Bajamos 29 centímetros Colocamos un puntito Por acá Y este punto Trazamos una línea recta Para unirlo Con el punto De la parte superior Desde el punto Inicial Bajamos 32 centímetros Largo total De la falda Hacia adentro Trazamos línea Uniendo estos dos puntos Vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera Con el doblez De la tela Por acá Esto es La falda Acá la tenemos Previamente cortada Con esta preciosa tela Una tela muy ligera Muy bonita Es un poco Stretch Estira muy poco Podemos utilizar También tela rígida Para la parte superior Para la pechera Acá tenemos el patrón También trazamos márgenes Línea horizontal Línea vertical En la unión De las dos líneas Colocamos por acá Nuestro punto de partida Y desde este punto Vamos a medir 11 centímetros Y colocamos un punto Bajamos un centímetro Y colocamos un puntito Por acá En la mitad De esta línea Colocamos un punto Acá Y trazamos línea Para obtener El declive de hombros Luego Desde el punto inicial Vamos a bajar 1.5 centímetros Colocamos un puntito Por acá Y trazamos línea curva Para obtener El escote O cuello De la parte trasera Uniendo con este punto Desde el punto inicial Bajamos 5 centímetros Colocamos un puntito Trazamos línea curva Uniendo con este punto Que tenemos acá Para el escote De la parte delantera Bajamos con 20 centímetros Colocamos un punto Y hacia adentro Medimos 14 centímetros Trazando línea recta Y colocando un punto Por acá Luego vamos a subir 8 centímetros Colocamos un punto Trazando línea recta Y vamos a unir Este punto Con el que tenemos acá Con el declive de hombros Para obtener La sisa Vamos a colocarle El centímetro Para la costura Por acá Va el doblez De la tela Tanto de la parte delantera Como de la parte trasera Vamos a realizarle También unas mangas Trazamos los márgenes Colocamos nuestro punto De partida Por acá Para medir 13.5 centímetros En la parte superior Colocamos un punto Por acá De este punto Vamos a bajar 15 centímetros Colocamos un puntito Por acá Desde el punto inicial Que tenemos por acá Vamos a bajar 17 centímetros Colocamos un punto Hacia adentro Vamos a medir 7 centímetros Colocamos un puntito Por acá Trazamos línea curva Dándole esta figura Así Para encontrarnos Con el punto inicial Y unimos los dos puntos Que tenemos acá En la parte inferior Con línea recta Por acá va el doblez De la tela Vamos a obtener Las dos mangas De este precioso diseño Los cuales Ya la tenemos Previamente cortada Acá la tenemos Vamos a utilizar Un precioso color amarillo Tenemos parte trasera Y parte delantera Así Con el doblez De la tela Por acá Estamos trabajando Con la cuarta parte De las medidas También tenemos Previamente cortadas Las mangas Guídate con este patrón Y vas a obtener Un precioso diseño Para niñas De 12 a 18 meses Gracias Gracias Gracias.